Además el presidente, hablando de Mérida, fue, y hablando de turismo, al teleférico. ¿Tenemos las imágenes allí? Vamos a verlo, mira, ¿lo ves? Está justamente recorriendo este teleférico que está en esta hermosa montaña. Hace poco también ha estado nevando, lo hemos visto a través de las redes sociales. Los merideños se activan inmediatamente, apenas nevan lo que es el teleférico Mucumbarí. Allí vemos al presidente Nicolás Maduro también visitando este espacio, disfrutando de las bellezas de nuestro país. El más alto y el más largo del mundo, además, nuestro teleférico hermoso. ¿Cómo está el teleférico, Jordán? Bello, bello. Yo tuve la oportunidad de llegar hasta la segunda estación, lamentablemente, pero bueno, eso es también para seguir yendo. Pero vamos a escuchar. Vamos a ver. ¿Qué sucedió? Qué increíble esto, viste. La prenazada es increíble. Una cosa increíble. Maravillosa. Esto es algo maravilloso. Increíble. Hermoso. Nunca me he venido. Este es la torre más alta. Maravilloso. Montaña gigante. Montaña sagrada. Aquí venimos, elevándonos. Para pedirle al cielo que nos acompañe. Este es el teleférico más alto del mundo. Más largo y alto del mundo. Cualquier cosa. Este me necesito. Y es bello, este. Y más seguro. Y bello. Es más seguro del mundo. Y bello. Miren, presidente. Por el sistema de carga estamos construyendo la cabina extrema. Con la de Guadaira. Con la posibilidad de que usted pueda ver el piso. Son nuestros principales acueductos rurales, comunitarios. Ayer estaba el pico Bolívar nevado. Mira, qué belleza. Mira, Nico. Sí, sí. Cuando venga. ¿Por aquí ya acabamos? No, vale. Qué bueno. Sí, tiene agua. Por ahí sí se llega. Así yo quiero ir. Porque tú sigues esto. No cuba y así. Esa mata porque es así, ese coro tan bello. Es de abrumo. Es de abrumo. Eso es el producto de una brillosidad que tiene la planta, señor presidente. Y al respetar los rayos del sol, hace que se vea blanca. Pero si al momento de pasar, usted puede dar apreciar que es verde. No es blanca, ¿verdad? No, no es blanca. No, mira, es verde, ¿ves? ¿Sí? Ya cuando cambia. O sea, es como los jadecos y los copellanos. Oye, que... Es jadeco, pero es copellano. Es de blanca, pero mira, cuando lo ves aquí es verde, es completamente... Depende de cómo le pega el sol. Depende de cómo le pega el sol, es jadeco o copellano. Si le pega el sol, es jadeco. Exacto. Sí, está en las tinieblas, es copellano. No, pero qué bello, Ale. Qué belleza. Aquí ya está más fresquito. Y aquí está la leblina arriba. Sí, lo que viene ahí. Y vamos a 2.450 metros de altura. Hay una... Mira, Nico, pero yo me quedo la boca porque cuando pasamos por aquí se ponen verde. Y ahí solo se ha hecho... Verde, verdecito. Pero vamos a sudando, porque ahí podemos hacer congresos nacionales, internacionales, que tienen un atractivo importante, la verdad. Y fíjate, esta es la primera...